El periódico que salió defendiendo la democracia y defendiendo la transición, antes que nadie, antes que salieran los demás periódicos que nos acompañaron en esta aventura. Pensé que no era bueno que saliera solo el periódico a la calle, porque si el golpe triunfaba nos íbamos a significar de manera muy especial, íbamos a ser más objetos de represión. Y se me ocurrió llamar al director de Diario 16, que era Pedro J. Ramírez. Juan Luis quería que el mayor número de periódicos de Madrid y de Barcelona salieran a la calle. Me da una sensación de que las cosas funcionaban de acuerdo con la legalidad constitucional. Fui testigo de una discusión de Juan Luis con Pedro J. Telefónica, en la que discutieron que había que sacar periódicos, que sí, que si no. Pero vamos, Juan Luis yo creo que lo tuvo claro, siempre desde el primer momento. El director del Diario 16 dijo que no, que ellos no estaban en disposición de salir, porque claro, nosotros somos un periódico modesto, y el director de nuestro periódico decía, hombre, no me cuentes eso, que acabas de sacar hace un mes una edición especial, cuando la emisión de Suárez, y la sacaste en dos horas. Le dije, yo creo, Pedro, que lo que tú tienes es miedo, y además comprendo que tengas miedo, porque yo también tengo miedo. Tú no, el problema no es que no tengas miedo, es que no tienes cojones. Y le corré. El miedo es absolutamente libre y no tiene mayor importancia. Pero lo que no es conveniente es alterar la verdad de los hechos. El Diario 16 salió bastante más tarde. Después, pues ha dicho, salieron dos periódicos, no. Salió uno y el otro salió ya cuando vio que no podía pasar nada. Salió uno y el otro salió.